Al sur de Venezuela, en el estado de Bolívar, está Ciudad Guayana, un ouro joven de grandes edificaciones, calles anchas y coloridas de mucho ritmo, tradiciones y juventud. Cuna del Paso Anado que cruza desde Monagas hasta Guayana, 3.2 kilómetros de distancia. Más de 300 atletas atendieron el desafío de cruzar el pulmón, una de las confluencias más impresionantes de Latinoamérica. Dos temperaturas, densidades diferentes, el río Orinoco con su poderoso flujo probó la valentía de los nadadores y el caroní de remolinos traicioneros, sus habilidades y sus destrezas. Una tradición que colma el malecón de San Félix, sembrado en la Ciudad Guayana para vivir, está el Paso Anado, la competencia de aguas abiertas más importante de Latinoamérica. ¡Gracias!